Y seguimos con mis grandes amigos, y se une Irán Barrón de los Hijos de Barrón. Compadrito, ¿cómo estás, güey? Más gordo que... Julián, nos parecemos, güey. Somos embarazos. Pues al ratito nos van a cantar, mientras vamos a jugar esto que se llama Tiro de Gracia. Pues vamos a comenzar, ¿y qué les parece si empezamos con David? Muy bien, David. A ver, le deseamos suerte, ahí afina la puntería y dispara la medusa. Muy bien, por 15 puntos, aquí tendrás que ponerte un sombrero como la mismísima medusa. Y quedártelo durante 20 segundos. ¿Estás listo? Siempre listo. ¡Claro! Bueno, pues que pase el casco. La bata. Gracias. Para que parezca todo. Ay, no, 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 pobrecito. Como griego, exactamente. A ver. A ver. Porque vamos a revivir el mito de la medusa. Este nunca lo había visto. Pero yo tengo ya la medusa. Sí, la medusa. La medusa. Tiene la cabeza la medusa. Esta es más bonita todavía, ¿eh? Ya está listo. Tengo varias medusas. Con su gran batón. Y ahora le colocamos el sombrero de la medusa. 15 puntotes, ¿eh? Pero tienes que aguantar, aguantar. 20 segundos. Y va a empezar a correr hasta que tengas todo el sombrero. Pero que se hinque, para que se vea bien. Hincadito. Hincadito. Ah, bueno, sí, sí. Y como la medusa. ¿Te acuerdas de ese mito de la medusa? Ah, la medusa. Y ahora sí, venga. Y va a correr el tiempo hasta que tengas completo. No, aguanta, aguanta. 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 Ay, 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 ay. 20 segunditos. Ya, ¿cuánto? Con el tiempo. Aguanta, aguanta. No valió porque se levantó. Se la quiere quitar. No, pero ya, no. Falta, falta tantito, Dave. Aguanta que se están saliendo. Las vibras. No, no te agarres, no te agarres. Aguanta, aguanta. Lo estás haciendo muy bien. Concéntrate. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tiempo. Te van a quitar las vibras. No, sácalas ya. No, no se las agarres. No te van a quitar, Dave. No te van a que puedan trabajar. No te van a quitar. Este fue buenísimo. A descansar. El aplauso para Dave. Muy bien. Consiguió los 15 puntos. Me salvé. Ahora anunciamos que es el turno de Criscia. Mi amor, tranquila. Después de eso, no te preocupes. Vas a dispararle ahí a la pantalla. ¿Y qué voy a ganar? No sabemos. Depende de tu suerte. Me vas a llevar un plátano. Ahí apunta. Échame porras. Y el público le echa porras a Criscia mientras ella dispara. ¡Y le tocó! Tuvo que bailar. Por 16 puntos tendrás que hacer un striptease muy sensual que dure 40 segundos. Son 16 segundos. ¿Qué se puede arrajar? Es cierto, pero ¿cómo? No, él lo hizo muy bien. Aquí está la pista. Nadie se puede arrajar. Yo tengo dos bolas. Yo tengo dos bolas. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¿Qué tal la chela? ¡Pelucha, peluche! ¡Bien! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Qué chaval aquí! ¡Bien! ¡Ay, ay! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Todo es tuyo! ¡El oro! ¡Ahí viene la persona! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Dinero, dinero! ¡Préstame una lana! ¡Préstame un dólar! ¡Gállalo, barrón! ¡Ponan las tarjetas! ¡Préstame! ¡Quieres! ¡Préstame! 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 ¡Préstame un dólar! ¡16 puntos! ¡Ganó Criscia! ¡Una profesional! ¡Qué caramba! ¡Señores y señores, ha llegado el turno de Platanito! ¡Es mi turno! ¡Sí! ¡Platanito toma la pistola! ¡Tiene experiencia manejando la pistola! Le apunta a la pantalla Acuéstate un ratón En Acuéstate un ratón El ratonito se tiene que acostar Adentro de un ataúd Lleno de ratones Y tienes que aguantar 30 segundos 30 segundos Ahí viene el ataúd Señoras y señores Aquí tenemos Pero puedes ganar Platanito, 18 puntos ¿Qué dicen? ¿Con el saco o sin el saco? Sin el saco Tienes que ser machito Poquito tiempo 30 segunditos Se van de volada No, no, tú dijiste menos Bueno, 20 segundos No, menos 5 y 5 5 y sí Sí, sí Sí, sí Órale, 5, 5 Ya dije Bueno, y le abrimos la tapa Si quieres nada más Acuéstate Eso, muchachos Y me van a ayudar a echarle los ratónitos 5 segundos Barrón por acá, por favor Sí 5 segunditos ¿Cuánto quedamos? Este, sí, sí 20 No, 5 dijiste Pero cuando empiecen a entrar los ratones cuando ya estén adentro Si no, no 5 segundos Hasta que todos los ratones estén adentro empieza a contar 5 segundos Hasta que estén los ratones adentro empieza a contar el tiempo ¿Vale? ¿Estás listo? Oye, el baño es horrible Bueno, venga Le echamos los ratones a la una A las dos Y a las tres Ahora sí, eso Ponemos los contenedores aquí Muy bien Aguanta, aguanta Aguanta Una, dos Todavía no han entrado todos ¡Ya, güey, ya! No, sí, sí Se va a querer salir ¡Ya, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, cabrón! ¡No va a meterle! ¡Por favor, güey! ¡Por favor! ¡Por favor, Miguel Pando! ¡Te quieren mucho, güey! ¡Te quieren mucho! ¡Te quieren mucho, Miguel Pando! ¡Te quieren mucho, Miguel Pando! ¡Se quiere salir! ¡Se quiere salir! ¡Eres un pendejo, Miguel Pando! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ok, ok! ¡Ya, güey! ¡Tiempo! ¡Ya, ya, ya! ¡Se quería salir! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo hiciste muy bien, Bratanito! ¡Ya, ya, ya! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Dame la mano, dame la mano! ¡Sácame! ¡Aguanta! ¡Ay! 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 ¡Ya, güey! ¡Sacúdete! ¡Ay! ¡Tres otra! ¡Tres otra! ¡Ay! ¡Quítale ahí! ¡Ay! 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 ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Tres otra! ¡Tres otra! ¡Tres otra! ¡Tres otra! ¡Tres otra! ¡Sacúdela! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Un fuerte aplauso para Platanito! ¡Vecina a eso! ¡Doniel Campeón y lleva 18 puntos! Pero ahora, señores y señores, es el turno de Irán Vamos a ver qué suerte tiene Irán Apunta a la pantalla, sí, ahí ¡Ay, te tocó de cucharita, qué tierno! ¡Está bien fácil! ¡Eh, por 13 puntos! Mira, te tienes que acostar de cucharita en una cama y aguantar ahí 20 segundos Eso está grave, pero eso está fácil ¿Te avientas? Bueno, pues que pase nuestra cama Ahí viene, listo Tienes que dormir de cucharita Sí, Irán, mira, te está llamando Venga, de aquel lado, venga Sí, sí, sí ¡No, no, defiende! ¡20 segundos! ¡20 segundos, carajo! Ya todos cumplieron con los retos de Crisia, que es mujer Se aventó y sin saco, sí ¡Con saco, con saco! ¡No, sí, con saco, con saco! ¡No, sin saco! ¡No le saques, no le saques! ¡No 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 le saques! ¡No, no, no! ¡No lo despreces! ¿Con botas? ¡Con botas, sí! ¡Sí, con botas, está bien! ¡De cucharita! ¡Iram, nomás que es de cucharita! ¡Es de cucharita, Irán! ¡No, pero de frente para allá! ¡No, de cucharita! ¡Ayúdame, Chris! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Volteadito, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Volteadito! ¡20 segundos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quítale! ¡Quítale el tapón! ¡Una! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, tres! ¡Eh! ¡Cuéntame la pistola! ¡Eh, no lo voy a tomar el tapón! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Ya se les está interesando! ¡Diempo! ¡Diempo! ¡El aplauso para Irán! ¡Ese teléfono! A ti te le tocaban viboritas y aquí el pitón. ¡Ahí te tengo la foto para... ¡Víngase, muchachos! Porque vamos a anunciar el ganador y en esta ocasión definitivamente fue ¡Platanito! ¡Platanito! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!